Bueno, pues finalmente logramos tener un poco de tiempo el abogado Juan Miguel Alcántara Soria, que está en la línea telefónica. Yo te saludo con mucho gusto, Juan Miguel. ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tú estabas cerca de la campaña de Margarita Zavala en Guanajuato, estuviste en sus visitas aquí, es amigo personal tuyo, ella es amiga personal tuya, como Felipe Calderón. ¿Te sorprendió la noticia, Juan Miguel? Mira, no, te comparto, ahora lo puedo hacer, que el miércoles pasado, mañana 7 días, estuvimos con ella, una hora y media, conversando sobre la inminencia del segundo debate, sobre los escenarios que pudieran derivarse de este segundo debate. Estuvimos allá en la Ciudad de México, Villalobos, José Ángel Córdoba, Jorge Américos y tu servidor, construyendo todavía con ella expectativas, y sí la notamos entonces, pues que se estaba replanteando si seguir o no seguir, entre otras razones porque cada vez veía menos apoyos económicos, entre otras razones porque el INE estaba ventilando a quién la apoyaban, con cuanto la apoyaban, entonces cada vez menos tenía apoyos económicos. ¿Lo derivas de la polarización que hay, Juan Miguel? ¿Mandé? ¿Es por la polarización que se ha dado en torno a las encuestas, que se presiona a que haya alguien que compita con López Obrador? ¿Esta situación se está polarizando demasiado la elección y no está dejando lugar para otras opciones? Pues mira, nosotros creíamos que la habíamos presentado, de que el segundo debate del domingo era una oportunidad para poder, o finalmente despegar o generar escenarios más amables desde nuestra perspectiva. Finalmente, parece que se impuso pues un sentido de realismo mesurado de parte de ella, deja en libertad a sus seguidores para optar por quien prefieran, pudo haber usado ese capital para negociar con alguno, declinar a favor de alguno, dar una instrucción, no lo hizo en una perspectiva, pues se entiende muy democrática, de decir, bueno, yo no soy quién para decir por dónde votar, y entonces, bueno, pues se abre a ver quién pueda llenar esas expectativas que ella nos daba a algunos de nosotros. Pero bueno, pues así están las cosas. Creo que, de un lado, esta es una victoria, si se vale decirlo así, de la partidocracia, los partidos políticos, finalmente, que sentimos muchos, ya están en un proceso de grave descomposición, de debilidad, de descomposición, pues se imponen, se hiciera ir muy cuesta arriba para una independiente, y bueno, pues eso es lo que yo te puedo decir hasta este momento, Anolo. Bueno, y eso, sí, desde luego lo que sabes, pero de lo que piensas, ¿por qué hacerlo en un programa de televisión, bueno, de una cadena importante, sin duda, pero no por el rating, o por qué sientes, Juan Miguel? Ya habían sido muy exitosos en el manejo de sus redes sociales, por ejemplo. Mi lectura es, te digo, a partir de lo que vimos el miércoles pasado, de las nueve de la noche a las diez y media, que nos atendió muy atenta, después de que salía una, salió antes de nosotros una comisión de la Organización de Estados Americanos. La sentíamos abrumada, sí con esta sensación de que se habían venido abajo los apoyos, y entonces tenía ella un equipo de colaboradores que ya no les podía pagar el sueldo, entonces estaba apenada por esa situación de no poder pagar el sueldo, y nos lo dijo, bueno, decidieron quedarse y trabajar voluntariamente, pero le seguía pensando en el alma esa situación. A mí me hubiera gustado, y se lo dijimos pues todos, que esperáramos el resultado del segundo debate, y que una vez pasado, este dos, tres días después, para ver qué impactos había, y con ese capital apostar precisamente al desmantelamiento del actual sistema de partidos, del actual régimen político, con algunas líneas de acción a futuro que pudieran ser tomadas por los demás candidatos. Así la queríamos ver. Mi lectura es que en la perspectiva de mujer, le pesaba mucho la angustia de que su equipo no tuviera que llevar sueldo, y no logró, creo yo, en estos días, apoyos adicionales para sortear estos compromisos. ¿Había rechazado el financiamiento público? Sí, lo había rechazado, entre otras cosas, y nos lo dijo ahí, porque hubo quien le dijo, si vas a tener un financiamiento de 7 millones de pesos, pues hombre, deja eso, acá te vamos a dar más. Y entonces fue cuando ella empezó a ver cómo el INE empezó, a su vez, rompiendo códigos del propio INE, a ventilar quién le estaba dando, en cambio, ¿quiénes ya hemos sabido cuánto le han dado a López Obrador, o a Naya, o a Mil, cuánto hemos sabido quién le ha dado a ellos? En cambio, ella sí, inmediatamente... ¿Hubo ahí, entonces, una actitud sectaria del INE, una actitud ilegal? No, pues hay que decirlo. Desde adentro del INE, también estuvieron torpedeando. Hay que, eso, esperen, hay que subrayarlo. Juan Miguel, ¿qué quedaría para las gentes que veían una opción en Margarita, las que hayan sido, el porcentaje que haya sido, que probablemente las encuestas no nos estén diciendo, digo, pues son, no son profecías, ¿no? Lo que nosotros veíamos en una perspectiva también realista, a cierto día, con ella, era, bueno, con el mayor o menor capital político que tengas, que lo vamos a dimensionar más desde una óptica de ética política que una óptica de número de porcentajes de gentes que puedan ahorita en las encuestas aparecer a tu favor, desde esa óptica de capital político moral, cómo podemos generar un balance del sistema de partidos y del régimen político que tenemos, desde fuera del régimen político, porque todos los análisis que se hacen, generalmente se hacen desde dentro del sistema de partidos y desde dentro del sistema político, hacerlo desde fuera, y cómo empezar a dibujar un proyecto, un perfil de nuevo sistema político, nuevo régimen político con más empoderamiento ciudadano. Eso es lo que queríamos construir y lo que vemos ahora, pues a ver cómo nos comunicamos los que estábamos en este proyecto, pues para que esto, de cualquier manera, lo sentimos indispensable al país, poner en la báscula política, moral, legal, al dual sistema político y a la partidocracia, que es componente fundamental, y ver cómo podemos desmantelarlo para darnos el oxígeno y el ecosistema político que nos permite a los mexicanos dejar atrás toda esta política de simulación, de mentira, de robo, de todos los partidos que sin excepción alguna, todos los traen, todos tienen cuentas que rendir. Juan Miguel, sé que es difícil esta pregunta, pero tú estabas un poco, conocías a quienes estaban respaldando a Margarita en el país, sabías un poco, ¿a dónde crees que se decanten estos apoyos? ¿Se van a sumar algunos de los tres candidatos que cabezan o que disputan? Pues con sentido también realista, algunos se decantarán por Anaya, en la franquicia panista, ella misma también había adelantado algo en esa dirección, y otros se van a decantar por mí, no veo más allá de esas dos alternativas. ¿Y esto no abona en el sentido de formar una alternativa única que pudiera competirle a López Obrador ser un segundo lugar más cercano? Creo que al contrario, divide el voto anti López Obrador, ¿no? Mira, te digo que en su entorno más inmediato, o gente muy cercana a ella, por ejemplo, Ernesto Cordero. Javier Usaviaga, por ejemplo. Les está costando mucho trabajo procesar, apoyar a Anaya. Pero va a haber voto útil. Aquí viene una última consideración en esta óptica de escenarios, electoralmente hablando nada más. Va a haber voto útil, eso ya lo prefigurábamos muchísimo. El voto útil se va a decantar, yo creo que pasando precisamente el segundo debate, ese era alguno de los escenarios que con ella hablamos, del timing, de los tiempos que hay que cronometrar. Pasando el segundo debate, seguramente quien sea el que esté más competitivo ante López, va a empezar a generar una reconfiguración de los demás. Esto lo he escuchado. Yo estuve con José Antonio Mid este lunes allá en Celaya y pude hacerle cuestionamientos fuertes sobre su pasado por la Secretaría de Energía como presidente del Consejo de Administración de Pemex y reclamarle que lo que desde entonces se puso a su consideración, como era la ordeña de ductos, la falta de mantenimiento a las refinerías, la falta de controles en exploración, distribución de Pemex, etcétera, no hizo nada. En fin, bueno, pero de todas maneras estamos viendo que... ¿Te contestó? Sí, claro que me contestó y fue al que por mucho más que al resto de las nueve preguntas que se le hicieron ahí ante 600 empresarios, al que más tiempo le dedicó, por cierto, te lo voy a decir. Y, bueno, dijo que se habían hecho muchas cosas con Calderón, pero esas cosas que se hicieron, que los drones, que los sistemas de audio satelitales para vigilar los ductos de Pemex, todo eso que sí se hizo en la época de Calderón, lo que no dijo fue que cuando llegó Emilio Lozoya todo lo vendió y todo lo llevó a la basura. Pero, en fin, me estoy desviando. A lo que quiero llegar es a que va a haber voto útil y que el voto útil se va a decantar el domingo, a partir del domingo que viene, en el que vaya más arriba, eso indudablemente. Bueno, veremos y veremos cómo se va a dar la medición en las encuestas y te veremos pronto en algunas de estas mesas de análisis que se vienen varias después de los debates, ya nos pondremos de acuerdo. Ya te había dicho que cuentes conmigo. Muchísimas gracias, Juan Miguel. Un abrazo. Buenas tardes.